Hola, hoy vamos a dibujar a Marge Simpson, la esposa de Homero, que ayer le hice a Homero el esposo y ahora estamos haciendo a la esposa y se llama Marge Simpson Marge Simpson ahí estamos haciendo a la esposa de Homero mañana haré aparte, pues el jueves aliza y el viernes a Marge ahí está Marge ahora lo vamos a pasarles vibra mira, escucha ahí estamos haciendo a Marge de los Simpsons Marge Simpson Marge Simpson ahí estamos haciendo a Marge de los Simpsons y que es la esposa de Homero que que tiene un collar y es flojo ahora lo último lo vamos a pasar de color ahí estamos haciendo a Marge de los Simpsons de los Simpsons ¿quién es? ahí estamos haciendo a Marge las esposas de Homero y va a hacer como hice el dibujo de Homero y todos los demás ahí estamos haciendo a Marge de los Simpsons le falta collar ¿qué estamos haciendo a Marge? ahí estamos haciendo a Marge de los Simpsons acá estamos pintando la de el traje de verde como lo tiene siempre Homero el dibujo anterior se ve comiendo una rosquilla que es es lo que le gusta a él ahí estamos haciendo a Marge Simpson de los Simpsons y ahí ya la tenemos bueno a ver le falta bueno ahora si le ha gustado no olvides de compartir y suscribirte a cada video de cada día bueno hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video